Estas son algunas curiosidades de Angie Vásquez, famosa por conquistar YouTube junto con sus hermanos, con el grupo Vásquez Sounds. Además de por su voz, por su belleza. Nació el 17 de enero de 2001 en Mexicali, México. Es embajadora de la UNICEF junto con sus hermanos. Su nombre completo es Ángela Vásquez Espinosa. Es la vocalista del grupo Vásquez Sounds junto a sus hermanos Abelardo y Gustavo Vásquez. Se dieron a conocer por sus covers en inglés de YouTube como Roaring in the Deep de Adele y Skyscraper de Demi Lovato. Su padre es el productor musical Abelardo Vásquez, quien también es el productor de otros artistas de la ciudad como Nicky Clan y Rake. Su Instagram es ArrobaAngyVásquez y cuenta con más de 620.000 seguidores. Es la imagen de varias marcas importantes como Jumes. Además se ve Coppel. Es cantante y compositora. Además se ve que toca varios instrumentos como la guitarra, el piano y la armónica. El 7 de octubre de 2020 se separan como grupo musical, porque cada uno tiene proyectos como solistas. Fueron teloneros del grupo Camila. Aparte de sus dos hermanos, tiene una hermana mayor, que fue la modelo en su video Me Voy, Me Voy. ¡Gracias! 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 Gracias.